Hola, nosotros somos Kamikaze y yo soy Marian, Alberto, Joel y Toño, Batako, Misa. Nosotros somos una banda que interpreta temas de anime, J-pop, los openings y los endings, esa es básicamente la esencia del grupo. Pues bueno, yo hablo por mí, pues básicamente algo muy emocionante, que te llena mucho de vida y pues algo muy gratificante al estar arriba del escenario transmitiendo tu música ante el público. Bueno, al estar arriba del escenario es el motivo perfecto de lo que hacemos, creo que es el motivo principal y de cada ensayo lo damos al máximo a la hora de estar en el escenario, vivirlo, vivirlo completamente. Bueno, pues compartir con toda la gente, sobre todo la música y ver cómo se emocionan es yo creo lo más gratificante, mientras estamos arriba del escenario y esa misma energía nos la transmiten a nosotros y por eso podemos dar un excelente show y compartirlo pues con todos ustedes, en este caso el público. Yo creo que es uno de los principales foros en el que tenemos oportunidad de exponer todo lo que hacemos y aparte es una plataforma que nos sirve para que nos lleven y nos identifiquen en otros lugares y pues eso es algo muy chido. Creo que es una, como lo dice Bataco, una de las plataformas que abren todo este medio al público, este diversidad en cuanto a videojuegos, este música, básicamente gustos pues se podría decir de juveniles o enfocados a la juventud, pues es un medio donde nosotros nos desenvolvemos ¿no? como sabemos hacerlo. Bueno, TNT es un lugar genial que a mí me encanta ya desde hace mucho tiempo y donde ahora tengo la oportunidad de participar con Kamikaze, lo cual me fascina poder tocar todos estos temas de anime que desde chiquita me encantaban y ahora pues podemos hacerlo con mucha calidad, con un show muy padre, con toda la banda, entonces TNT ha sido uno de los foros que mejor nos ha recibido y donde esperamos seguir estando mucho, mucho tiempo y siempre presentar cosas nuevas y diferentes para el público. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nosotros somos... Estaremos presentándonos en la TNT en el Gran Salón a las 5 de la tarde, el sábado 2 de noviembre. Vamos a estar acompañando a Marisa de Lille y a Luis de Lille en las presentaciones, así que estén al pendiente, visiten la página de Facebook de la banda que va a aparecer aquí abajito, aquí abajito donde está Marían, va a aparecer y los invitamos a todos a que sigan a la banda, que nos apoyen, muchas gracias a todos, un saludo y sígansela pasando muy bien. ¡Gracias!